¿Cómo puedo aceptar que ya te perdí? Y que no volverás y serás feliz Es el momento crucial en dejarte ir Y por más que me duela dejarte partir Y aunque no queramos aceptarlo El momento ha llegado a besarte en lo que siento Muchas cosas han pasado pero siento que arrepiento Tu familia me difama y tus amigas de mi hablan Se dicen muchas cosas que los nuestros solo dañan Ya yo estoy cansado de esta situación Que si salgo con quien salgo, que si voy pa' donde voy Si me conecto con quien hablo y si no con quien estoy Ya yo estoy cansado de esta situación Dejar que tú te vayas, yo creo que es lo mejor Ay amor He intentado y no lo ve Borrar tu nombre y fracaste Ay amor Hice un pacto con la luna De no buscarte y hacer preguntas Ay amor He intentado y no lo ve Borrar tu nombre y fracaste Quise olvidarte pero no lo consigo Quise olvidarte y ser solo tu amigo Quise olvidarte y dejarte ser tu abrigo Quise olvidarte y hoy te quiero aquí conmigo Y es que tenemos que entender que Por más que la gente quiera vernos separados Tú naciste para mí Y yo Yo nací para ti Ay amor He intentado y no lo he intentado y no logre En ocasiones soy muy bueno En ocasiones soy muy bueno y como todos también malo Quise olvidarte pero no lo consigo Quise olvidarte y ser solo tu amigo Quise olvidarte y dejarte ser tu abrigo Quise olvidarte y hoy te quiero aquí conmigo Luchando por tu amor aunque digan que es en vano Acepto mis errores Pues claro soy humano En ocasiones soy muy bueno y como todos también malo Tomados de la mano te decía mami te amo Hicimos muchos planes con futuro muy cercano Mi mundo pinta gris y hoy lo siento muy lejano No puedo acercar que ya te he perdido Y que no volverás y serás feliz De lo más profundo del corazón Para ti One more time ¡Gracias!